hola cómo están les traigo otro vídeo review y en esta ocasión les traigo nada más y nada menos que un kit de actualización del para perdón más que nada para el optimus de transformers este combiner war así es este es el kit de actualización para este optimus como lo pueden ver es este optimus de combiner wars este es el snd-04 prime mortis así es este kit de actualización lo pude conseguir me costó 800 pesos y como pueden ver aquí está este viene lo que va haciendo viene en una caja que está muy chido aquí viene más o menos como debe de quedar lo que tiene algunas cosas aquí y ahora lo que vamos a hacer es lo vamos a abrir este pasamos para acá el optimus y estoy muy emocionado porque es este ay wey creo que es de otro lado ay wey ya me había espantado ahora lo que vamos a hacer es abrirlo esta este lo compré hace como dos meses pero con lo de la pandemia y todo eso pues no lo había no me había llegado entonces pensé que ya no iba ya no iba a llegar y apenas el viernes y me llegó bueno vamos a pasar esta para acá viene su instructivo como pueden ver hay un instructivo vamos a abrirlo a ver que trae nos sacamos viene una tarjeta de prime x mortis nada más es una viene este viene esto en inglés la mera verdad yo no sé hablar inglés y en esto que es como que una especie de advertencia de que trae piezas aquí está y dice gracias thank you por comprarnos creo no sé no te digo no se habla inglés lo pasamos para acá y aquí está para actualizarlo todo lo que viene aquí viene como hay que este como hay que como se llama como hay que armarlo ahora sí que toda la actualización y después ya viene como pasarlo a modo este a modo carro después como pasarlo a modo este como transformarlo en modo en modo torso para poner a los a otros para combinarlo aquí igual y las armas como deben ir y todo ahora bien este lo vamos a utilizar ahorita porque la mera verdad es para saber cómo instalarlo yo no voy a saber cómo instalarlo pero aquí ya está como pueden ver viene todo en este esta cosa de plastic de unicel muy bonito ahora sí vamos a abrirlo ahora este voy a hacer un corte y espérenme tantito bueno vamos a ver lo que es lo que trae y lo que trae es un destornillador aquí están los tornillos viene piezas que tengo que quitar de el otro y poner aquí está vamos a ver qué necesitamos viene esto que me no sé qué sea me pareció este me pareció algo que estaba viendo algo pues no sé o sea viene algunas piezas viene esto no sé para qué es viene parte de las piernas aquí está esto es para los pies creo esto es para los pies esto es para los manos viene la cabeza la nueva cabeza una es para el modo robot normal que es esta está muy chida y la otra es para el modo este para cuando va a ser el modo combinado también se ve muy chido es que no sé cómo va a ir está bueno ahorita veo vamos a poner acá esto es para los pies este es un pie ya vieron estos son los nuevos pies vamos a ver cómo funciona esto vienen unas alas muy buenas muy bien articuladas pueden hacer esto escuchen esos crujidos está muy buenas está muy buenas lo me gusta mucho el acabado negro con este con dorado le dan un toque muy muy este muy chido lo ponemos acá viene sus armas que es una espada aquí está y viene esta que es una este guadaña ahí está es una guadaña está muy chida la puedes dominar vamos a poner aquí vamos a poner aquí y pues vamos a ver qué necesitamos primero y lo primero que vamos a necesitar es este destornillar unas cosas entonces lo que vamos a hacer es lo que vamos a necesitar primero antes que nada entonces este lo que vamos a necesitar creo que vamos a necesitar el destornillador que aquí viene que nos va a servir de todas maneras yo aquí tengo otro va a necesitar el destornillador va a necesitar el destornillador ah no tengo que quitar pernos este qué bueno que saque este ahora bien esto es un quita pernos yo me lo compré por amazon entonces yo creo que me va a servir yo lo compré para quitar los pernos de mi reloj pero este me va a servir bien vamos a ver hasta dónde se puede zafar ahí está pueden quitar esto si les estorba mucho lo podemos quitar y aquí puede entrar este mejor una pieza entonces ya nada más la vamos a poner así y con esto le vamos a hacer así y aquí tiene que empujar esto empujar el perno y aquí va a salir entonces vamos a necesitar un quita pernos el desarmador unas pinzas de punta para quitar el perno y yo creo que sería todo entonces manos a la obra vamos a ver este las piezas que necesito poner y ahorita venimos entonces lo que primero necesitamos va a ser vamos a tener que quitar este la llanta de el optimus entonces lo que vamos a hacer es este veo que este tiene que vamos a quitar esto entonces de una vez lo quitamos entonces lo que voy a hacer es quitar este perno entonces vamos a agarrar este quita perno lo vamos a mover lo más fuerte que podamos vamos a quitarlo lo vamos a quitar lo vamos a quitar vamos a ver hasta donde puede entrar esto no no entra entonces lo que vamos a hacer ahora de todas maneras vamos a utilizar esto y vamos a empujar esto lo más fuerte que podamos a ver si se puede creo que es de acá vamos a ver si funciona ahí está si si está funcionando si ya ya salió ahora este lo que vamos a hacer ahora es con unas pinzas de punta vamos a agarrar y a sacar este perno lo más que se pueda digo a sacar todo este perno con cuidado con cuidado que no se rompa ahí está ya salió era lo más difícil y ya vean ya lo sacamos aquí está es el perno más difícil que tenemos que sacar creo pero ya lo ya lo quitamos es este y creo que también tenemos que sacar creo que también tenemos que sacar este o este déjenme ver este si es este y después tenemos que ahí perdón si es este y después tenemos que sacar este y creo que este si se puede ¿por dónde se podrá sacar creo que es para acá igual vamos a ver si se puede sacar igual no no creo que no a ver vamos a a ver qué más puedo hacer ahí está a ver a ver si con esto puedo sacarlo ah no si ya estaba saliendo mire vamos a intentarle con este creo que no es que si tiene que salir por completo a ver vamos a intentarle con este perro ahí está y le vamos a pegar hasta que salga el otro creo que si está saliendo si creo que si vamos a seguir pegando hasta que siga hasta que saque el otro perno ahí está ya está saliendo el otro perno ya ven y creo no estoy seguro pero creo que esto es para sacar el otro perno creo que si tenía creo que si era para poner aquí el el transformer ah si mire es para sacar aquí el otro perno es para ponerlo aquí y darle sus golpes ya salió muy bien ya salió el otro perno aquí está esto lo vamos a volver a sacar con cuidado con unas pinzas ahí está y vamos a separar esto ahora bien una vez que está separado ya una vez que está separado ahora si vamos a hacer esto entonces dice que tenemos que quitarlo de aquí y de acá entonces vamos a quitar los tornillos ahí está vamos a quitar este tornillo lo ponemos por acá después tenemos que quitar este otro tornillo con cuidado perdón sí creo que sí son estos dos y este otro tornillo que está acá abajo ahí está vamos a esto se puede quitar miren ya sacó uno me faltó todavía el otro el otro es el que no quiere salir bien ahí está ya salió ahora vamos a zafar todo este ensamblaje ahí está ya lo zafamos pasamos esto para acá vamos a quitar este ahí está vamos a quitar este ensamblaje ahí está lo vamos a quitar y dice que debemos poner este otro vamos poner este otro aquí será este o es el otro creo que es este no no creo que sí es el otro a ver espérame tantito cómo tiene que quedar este si tiene que quedar así sí sí tiene que quedar así este es el este es el pie y es este tiene que quedar aquí ahí está y entró sí tiene que quedar así creo y este pie y esto lo volvemos a poner aquí sí creo que va así de todas maneras hace esto ya vieron entonces este tiene que ir así tiene que quedar así del otro lado tiene que quedar así entonces vamos a ahora lo que vamos a hacer es volverlo a armar tiene que quedar aquí y este tiene que quedar así ya vieron tiene que quedar aquí entonces ya nada más hay que volverlo a atornillar vamos a volver a atornillar ahí está y de este lado ahí está ya quedó y nada más hay que volver a poner esto aquí y ahí está la diferencia ya ven de un pie al otro ahora nada más vamos a hacer de este lado el otro pie y vamos a seguir con los demás bueno ya las cambié las dos para que vean como como quedó para que vean como quedó tiene articulación aquí y tiene acá ahora bien lo que sigue es quitar esta pieza vamos a quitar vamos a quitar la vamos a poner los tornillos acá vamos a quitar este ensamblaje ay wey se salió el el perno esto va aquí bueno vamos a quitar todo esto lo ponemos acá esto para acá y ahora lo que tenemos que hacer es quitarlo y tenemos que poner uno que está por acá los los que veo son estos no sé si yo yo creo que si yo creo que si es creo no estoy seguro si es esto y tiene que ir este no es de este lado tiene tiene que ir así aquí 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 dice perdón aquí aquí se ve como debe ir ya vieron este es el nuevo que tiene que ir entonces lo que vamos a hacer va a ser igual vamos a quitarle este ahí está vamos a quitarlo esto tiene que entrar aquí ahí está y volvemos a meter esto y volvemos a atornillar ay wey ahí está ahí está ahí está podemos atornillar esto ahí está y lo que vamos a hacer ahora es poner otra vez este ensamblaje lo vamos a poner aquí otra vez vamos a cerrar todo esto ahí está ahí quedó vamos a poner esto lo vamos a abrir esto tiene que quedar aquí y vamos a meter otra vez este aquí ahí está y ahora vamos a poner estos tornillos otra vez aquí ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ya quedó ahí está ahí está ya vieron esto tiene que ir aquí y esto tiene que entrar en este que voy a aquí ahí está ahí está ya se ve ya vieron la diferencia crece un poco más tiene la aplicación puede todavía rotar está chido ahora bien ahora voy a hacer esta y ahorita les digo cómo quedó ahora bien estaba viendo que si tenía que cambiar estas cosas que son estas que van aquí adentro entonces este vienen venían ahí las puse entonces nada más hay que destornillar otra vez sacar y volver a poner esta cosa es el reemplazo de estas y volver a atornillar y ya queda bueno ya quedó así ahora lo que sigue es bueno ya quiten los pernos así como decía como decía tengo que tenía que sacar esto ya los quité de hecho aquí están entonces ya me salté ese paso y lo que dice ahora es que tengo que remover este ensamblaje este y no sé cómo removerlo así que voy a ver con cuidado ahí está creo que ya ya estoy moviendo con cuidado tengo que quitarlo con cuidado dice que sí que tengo que quitar esto ay wey dónde está mi exacto cuando uno lo necesita a ver espérame tantito déjenme ya regresé ya no encontré un corte rápido vamos a meterlo por acá si dice que hay que quitarlo esto y me está dando cosa pero sí hay que moverlo hay que quitarlo todo hay que meter esto por acá todo esto es con cuidado porque si no hay wey a una de dos te me corto yo con esto o rompo antes esta cosa creo que ya que ya está saliendo no y y si me da cosa 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 hay wey Ahí está Creo que ya salió Y sí, sabía que iba a suceder Ya salió Y sabía que iba a suceder Que la rompí Vergas Sí la rompí, ya vieron Aquí se me rompieron Entonces no sé Si vuelvo a utilizar esta o no Pero bueno el chiste Es que ya la saqué Ahora lo que tenemos que hacer Ahora es este Sacar por completo Esta parte Igual tiene tornillos Vamos a quitarla Después este Este Lo estoy haciendo con mucho cuidado Para que no se me caiga ninguna pieza Si no Va a valer Ahí está Es agarrarla firme Y sacar todo Ahí está Ya saqué uno Y falta el otro No mames Está duro Pero ya Ya estoy ganando Ya estoy ganando Ya estoy ganando Y ya salió Ahora vamos a Zafar todo esto Y Ya salió Vamos a ponerlo acá Vamos a quitar esto Y Ahora bien Una vez que hayamos sacado esto Lo que vamos a necesitar ahora Es Ya la sacamos Y Vamos a tener que Poner esta Esta es la nueva que vamos a poner Ya vieron Entonces lo que vamos a necesitar ahora Es Yo voy a utilizar estas pinzas Porque dice que tenemos que sacar Por completo estas Piezas que están aquí Ya vieron Estas Y vamos a Ay wey Eso era lo que no quería Eso exactamente era lo que no Quería que sucediera Ahora si me disculpan Voy a hacer un corte Y Voy a encontrar Esos Lo bueno que No brincó Muy lejos Eso es lo bueno Entonces Lo que vamos a hacer Es Igual Aquí si se fijan bien No se si se alcanza a ver Pero Aquí Hay dos Este Dos postes Donde van a ir Estas Nueve Estos 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 Resortitos Entonces tienen que ir ahí Y los voy a poner Con Esto Ahí esta uno Esta me da miedo De que si los presiono Muy Si los presiono Mucho Van a querer saltar Ahí esta uno Y Ahí viene El otro Con cuidado Y No 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 Otra vez No Maldita sea Este video review Va a ser con muchos atajos Ay Otra vez Ya lo volví a encontrar Otra vez Y Les digo Me da miedo Que suceda eso Esto es mucho Mucho Pero mucha presión Ahí esta Y entro Y entraron Ahora Lo que vamos a hacer Es que Vienen estas nuevas Que Vienen estas nuevas ¿Ya vieron? Estas cositas nuevas No se Que diferencia hay Así Este tiene tres Tres Relieves Y esta nada más Tiene uno ¿Ya vieron? Entonces esta La vamos a quitar Y vamos a poner Estas nuevas Entonces con cuidado Vamos a Ponerlas Igual Con una de estas Que ya esta Me esta dando Cosa cada vez Ahí esta una Y ahorita Viene la otra Por favor Entra Que ya me da cosa Volver a ponerte Ahí esta Ja 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 Ya entro Ahí esta Adientro Entonces Ahora Lo que vamos a hacer Y Ya te dije Ya me esta dando Cosa Dice que Volvamos a ponerlas Y Vamos a Atornillarlo Con Este Mano es este Es este Perdón Este es el que tenemos Que volver a atornillar Y si se fijan bien Estos fueron los que quitamos Ahí esta Y estos son los que vamos a poner Estos son los nuevos Que vamos a poner Ya vieron Entonces vamos a Con cuidado Vamos a poner Este Que ya no quiero Otras sorpresas Locas Ahí esta Estos Van a entrar Aquí Ahí wey Por favor Ya no quiero Otras sorpresas Locas Y vamos a poner Los tornillos Aquí No más Rápido que se pueda Vamos a poner Lo bueno es que Se fue el tornillo Y no fue Estos que Me costó un huevo ponerlos Entonces Vamos a ver Esto tiene que entrar aquí Y esto tiene que entrar Aquí Todos son los nuevos Que tienen que entrar Ahí está Y después tiene que Enfilar este Con cuidado Ahí está Y vamos a meter los tornillos Putos tornillos Pero comprate este kit Decían Está muy chido Este kit Decían Puede que sí Este chido Pero es un dolor De huevos A ver Quiero ver algo Porque a lo mejor Estos tornillos Ya no entran aquí Por esa misma razón No puedo Meterlos No quiero solo Esto No quiero solo Esto Exactamente Estos tornillos Ya no entran aquí Y por esa misma razón Tengo que ponerle Otras Entonces A ver Espérame Si efectivamente Son otros tornillos Entonces Entonces ¿Cuáles son los tornillos Que tengo que poner? Creo que van a ser estos Creo que tengo que poner Estos negros Creo No estoy seguro Creo que sí Y voy a poner Creo que todos son Del mismo tamaño Aquí se ven Creo que todos son Del mismo tamaño Y voy a poner Estos dos Creo No estoy seguro Pero creo que sí Debo poner nuevos tornillos A ver Sí Creo que sí Bueno Vamos a intentarlo Con los nuevos tornillos A ver Si sí queda Ahí está Ahí está Y ahora vamos a poner Hijo de tú ¿Por qué a mí? Este es el review Más mugre Difícil Que he hecho Ya se me perdió Otra Ay A ver Déjenme Déjenme ver Ay gracias a Dios Si los encontré Ay pinches madres Cómprate este kit Está muy chido Gracias Señor Señor Ay por qué Mugres problemas Con este mugre kit Pero Se ve que va a estar Bien Bien vergas Así que Me callo Yo lo compré Yo quise Entonces me callo De una chingada vez Ahí ves Ahí está Ahora Con fuerza Hay que Presionar Y meter Este tornillo Para que Atore Por favor Atora Ahí está Creo Me cuesta Trabajo Ahí está Ahí está Más que puedas Y si entra Si entra No No Nunca No 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 A ver, ya está así A ver, por el amor de Dios Ahí está Tiene que entrar aquí Y esto tiene que entrar aquí Ahí está, por favor, quédate ahí Pues esto tiene que entrar aquí Voy a poner este primero Chingada Like that, yeah Ahí está Creo que ya entró Ya nada más falta es de arriba Con fuerza Mujer de estornillo Y aparte Esto no va a agarrar, creo A ver, déjame ver si puedo utilizar este No Está muy grande Así va así Nada más Déjame presentar más En serio En serio A ver, déjame hacer un corte Y ahorita veo A ver, ya Creo que ya quedó No queda así Que digamos muy bien Pero Ya quedó Santa madre de Dios Ahora este Ahora tengo que poner Este La chinga que tengo que poner Tengo que poner Este Creo que sí Tengo que poner este Sí, creo que sí Entonces Tengo que poner esto Aquí Ahí Y Tengo que poner Este Tengo que poner Esto Aquí Ahí Ahí está Creo que ya Voy a Voy a tener que utilizar Estas pinzas Para presionar Todo lo que más pueda Porque Lamentablemente Esto se rompió Entonces No va a entrar Bien la presión Más que nada No entra presión Por Esto Pero ya le di Todo lo que más pude A este tornillo A ver A ver A ver Otra vez A ver Espérame A ver Ya lo Ya lo arreglé Ya por fin lo pegué Bueno Le Lo atornille Más Y Si lo que necesitamos Si es Si es esto Creo Si es esta Parte Si Es lo que necesitamos Y Si es esa Y Si es esta Ahí está Si Si porque no veo Otra Otras partes Por acá Que tenga Que necesitan Para frenarse Nada Si es Si es esta Lamentablemente Si es esta Y esta rota Ahora Que hago Que hago Pues No es muy recomendable Pero Ya que estamos En esto Una gota aquí Otra gota acá Otra gota acá Y les digo No hagan lo mismo Que yo estoy haciendo Por favor Es lo peor Que pueden hacer Pero Momentos desesperados Requieren medidas Desesperadas Ahora Necesito Esto Lo mismo Lo mismo Ahí está Creo que ya No 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 Entonces A ver Voy a utilizar Este Que quitamos Y tiene que Entrar Este Esto Tiene que entrar Así Entonces Vamos A ver Si lo puedo Meter Es lo único Lo único Que no me Ahí está 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 ¿Saben qué? A la A la mierda Ya estoy cansado Voy a hacerlo A la antigua Debería Debería haber hecho Esto Desde el principio Y Creo que Ya no Se puede A Diablos Bueno El chiste Era que Quería quitar Esto Para Presionarlo Pero Creo que No se Va a poder Ahí está Creo que Ya Digo No hagan Lo mismo Que yo Hice Pero Adiós Ya me Estoy A ver Castrando A ver Creo que Ya Entonces Ahora Lo que Vamos a Poner Espero Que Ya Sea Hay Que Volver A Poner Esto Hay Que Volver A Poner Espero Que Ya Quedado Bueno Esto Tiene Que Aquí Ahí Está Y No No Jodas Donde Quedo Ahora Donde Fregados Quedo Le Digo Que Este Este Kit Está Maldito Digo Ya A A ver Tantito Espérenme Ya Ay Dios Dios Santo Dios De mi Vida Primero Voy A ver Que Si Pasa Todo Lo Que Pueda Esto Y Presionar Esto Es Lo Más Duro A ver Creo Que Lo Voy A Meter Al Revés Bueno A ver Ahorita Espérenme Pasa Bien Pasa Pasa Baja Gracias.